Si se trata de explorar las oportunidades, digo, claramente uno tendría que esperar hablar de temas de crecimiento. El problema es que cuando uno se encuentra con una macro profundamente desequilibrada, crecer se hace muy difícil, casi les diría imposible. Y en especial cuando durante muchísimos años se han distorsionado los precios relativos y se ha puesto a la economía en una situación fuera del equilibrio y esa situación hace que tratar de vivir en una suerte de boom permanente cuando viene el boost sea muchísimo más violento y por eso cuando se lleva adelante la corrección de los precios relativos lo que se genera es una retracción de la actividad y el empleo y cuanto más violento y más prolongado en el tiempo ese proceso en el caso de sobreestimular la economía más fuerte la retracción. En ese sentido, Argentina ha vivido por más de 20 años bajo un régimen populista salvaje que ha llevado a la destrucción del capital, a la destrucción de la productividad motivo por el cual estamos en una situación absolutamente miserable es decir, porque el populismo no es gratis los salarios en dólares promedio en la década del 90 eran 1.800 dólares y si ustedes ajustaran por la inflación americana eso implicaría que los salarios argentinos en promedio deberían ser de 3.000 dólares, algo así como 3 millones de pesos. Y hoy con suerte, digamos, si exagerando y poniéndonos muy optimistas podríamos decir que son de 600 dólares lo cual es falso porque son menores significa que los argentinos en esta aventura populista hemos perdido el 80% de nuestros ingresos es decir, esa es la verdadera catástrofe. la consecuencia de esto es que tenemos más de 50% de pobres y 10% de indigentes un poco más también esto significa que en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y que tiene una presión fiscal sobre el sector productor de alimentos del 70% es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos tiene 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer lo cual constituye una verdadera catástrofe pero no solo es una catástrofe en materia de crecimiento bienestar, empleo, salarios sino que la herencia era muy complicada la herencia que recibimos yo voy a describir la herencia que recibimos las medidas que estuvimos tomando durante estos 100 primeros días de gobierno y no es para llorar o sea, no es para llorarla no es para... porque la realidad es que siempre si hubo algo que nos quedó claro con el jefe es que si verdaderamente llegábamos a ganar es porque esto estaba verdaderamente en una situación desastrosa porque que un liberal libertario y que abiertamente lo dice llegue al poder es porque justamente la situación no iba a ser una situación fácil es decir, nos iban a dejar la cosa bien, bien difícil porque si no seguirían ganando los populistas y para que la gente despertara de la manera que lo está haciendo evidentemente tenía que ser una situación muy complicada así es que casi les diría que nosotros siempre estuvimos preparados para recibir esta papa caliente y eso lo pueden ver porque digamos si no hubiéramos tomado medidas rápidas ya habríamos volado por los aires varias veces concretamente cuando ustedes estudian repasan la literatura de indicadores tempranos de crisis cuando ustedes tienen déficit gemelos por cuatro puntos del PBI es una alerta amarilla si tienen ocho puntos del PBI es decir, no solo que es alerta roja sino que se van a pegar una piña importante bueno, nosotros recibimos de herencia déficit gemelos por 17 puntos del PBI más o menos para que tengan un orden de magnitudes del desastre que hemos recibido es decir, con lo cual el tamaño de la piña ahí va a ser colosal básicamente la herencia tenía lo peor de las treo es peor crisis de Argentina tenía un desequilibrio monetario que era peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo en el año 75 teníamos un desequilibrio en el balance del Banco Central que era peor que el que tuvo Alfonsín a inicios del año 89 que terminó en la hiperinflación y los indicadores sociales peores que el año 2001 es decir, la previa de la crisis del 2002 es decir, que era la suma de todos los males literalmente en ese sentido ese déficit gemelo de 17 puntos del PBI se componía básicamente de 15 puntos del déficit fiscal consolidado donde que eran esos 15 puntos 5 correspondían al Tesoro y 10 correspondían al Banco Central es más para tener un orden de magnitudes del desastre que recibimos básicamente si bien durante todo el gobierno anterior se utilizó la emisión monetaria para financiar el desequilibrio fiscal por 28 puntos del PBI de esos 28 puntos 13 tuvieron lugar el último año tema no menor si ustedes se ponen a pensar porque la base monetaria hoy es de 2.6 del PBI o sea dejaron cargado una quintuplicación de los precios y si además ustedes miran el balance del Banco Central de tener posiciones en LELIX que iban entre 30 y 90 días o sea 30, 60 y 90 días toda pasada a pases con lo cual estaba toda esa posibilidad de multiplicar por 4 la cantidad de dinero en un día en ese en ese contexto además durante la primera semana del mes de diciembre los precios corrían al 1% diario lo cual significa que en términos anuales es 3.700% anual de inflación si se paraban en las dos primeras semanas eso daba 7.500% anualizado y si ustedes se fijan lo que fue la inflación mayorista del mes de diciembre que fue 54% eso anualizado es 17.000% es decir con lo cual estábamos frente a una hiperinflación si la economía había entrado en un camino recesivo ya en lo que era el segundo y tercer trimestre del año pasado pero se fogonió con muchísima emisión monetaria tratar de forzar un resultado electoral que no se les dio y en ese contexto era fundamental evitar la hiperinflación pero para evitar la hiperinflación era necesario generar un programa de estabilización bien duro programa que nosotros lo teníamos y que recién lo pudimos anunciar en el tercer día básicamente porque teníamos la cuestión de los nombramientos en el banco central y básicamente tenía los tres elementos fundamentales que tiene cualquier programa de estabilización que era un ajuste fiscal una corrección cambiaria y la definición de una nueva política monetaria en ese sentido nosotros lo fundamental era terminar con la emisión monetaria para que no hubiera convalidación monetaria de la suba de precios y que eso no terminara escalando y generando la hiperinflación en ese sentido junto a la devaluación que se sinceró porque básicamente lo único que hicimos fue llevar el tipo de cambio al tipo de cambio de mercado ajustado por impuesto país y en ese y en ese contexto en el plano fiscal decidimos ir a lo que se denomina la política de déficit cero pero déficit cero en serio no digamos mentiroso es decir déficit cero en la línea del resultado financiero es decir después de pagar intereses eso es muy importante porque si nosotros alcanzábamos el déficit cero en la línea financiera significa que la deuda no crece más y si la deuda no crece más la relación deuda producto es no creciente por ende uno se convierte en solvente intertemporalmente y la consecuencia de ello es que empieza a caer el riesgo país y bajar la tasa de interés y la tasa de interés recobra su función esencial que es la de ser un mecanismo de coordinación intertemporal y que el proceso de crecimiento guarde relación justamente con la tasa de interés natural de interés es decir la del mercado no la que un burócrata se le ocurre remanosear desde el banco central no aclaro para que quede claro digamos eso de estar tocando miren una vez con una con una persona yo me acuerdo que le dije vos sos peor que moreno porque moreno controla los precios de hoy o controlaba los precios de hoy vos querés controlar la tasa de interés con lo cual querés controlar los precios de hoy y los del futuro porque la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes sobre los bienes futuros entonces es mucho más complicado en ese sentido nosotros además iniciamos un proceso de saneamiento del balance del banco central y la realidad es que nosotros creíamos que íbamos a nuestro objetivo era alcanzar el déficit cero en el año 2024 y la verdad es que estábamos perfectamente y absolutamente convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal el cual obviamente tiene mucho de motosierra y tiene mucho de licuadora digamos si lo queríamos hacer rápido había que usar las dos cosas y hay mucho de licuadora y hay mucho también y mucho más en realidad de motosierra porque eliminamos la obra pública de cuajo algo de lo cual estoy profundamente orgulloso siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción de robo a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse por otro lado eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias también digamos echamos 50.000 empleados públicos no solo eso sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos además eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque en el medio duplicamos la UH duplicamos la tarjeta alimentar multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días o sea las mujeres embarazadas no solo eso sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios y los privados de cuotas bajas básicamente tuvieron un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio es decir que también tuvimos una fuerte perspectiva social en lo que estábamos haciendo y además hicimos algo que en su momento cuando la ministra Petovelo lo lo diseñó digamos el círculo rojo que cada vez está más analógico y que digamos no entiende nada de lo que hacemos porque digamos a nosotros ya la era digital nos quedó corta pero lo interesante es que en un momento la ministra Petovelo anuncia que los programas sociales no tenían que ir a verificar que estaban trabajando es decir en general se dan los programas sociales y se les requería que dieran una contraprestación del trabajo y obviamente digamos nadie contó cómo era toda esa situación y entonces nosotros sabiendo lo duro que iban a hacer los primeros meses mientras que el ajuste tomaba lugar porque aparte cuando ustedes generan un aumento del ahorro y no tienen contrapartida de inversión eso genera caída de la actividad y eso hace caer el empleo o hace caer los salarios reales y eso digamos podía derivar en una tensión social que queríamos amortiguar y en ese sentido es muy interesante porque la ministra Petovelo le saca la necesidad de que tengan que verificar que habían trabajado obviamente la gran cantidad de simios y pido perdón a la sociedad protectora de animales por insultar a los simios que miran la política argentina donde algunos obviamente responden a que están muy enojados porque no tienen pauta pero digamos esos simios perdón con los simios de vuelta perdón criticaron fuertemente a la ministra Petovelo por esto y lo que no se dieron cuenta es que era una forma de terminar con los intermediarios donde todos los gobiernos quisieron terminar con los intermediarios pero el que lo hizo fue este gobierno básicamente las personas que reciben los programas sociales obviamente que reciben una tarjeta y eso va a una cuenta entonces creían que con eso se aseguraban de que no iban a ser extorsionados lo que no sabían eran que ustedes tienen que ir a verificar que estuvieron trabajando y ahí cuando ustedes iban a recibir la verificación de que habían estado trabajando aparecían los beliboni de la vida quedándose con la mitad de los ingresos de la gente y cosa que solamente se la validaban si ustedes les llevaban los bonitos esos esos donde tienen que validar que estuvieron en las marchas es decir con lo cual en realidad le robaban la mitad del dinero y no solo eso sino que además tenían que ir y trabajar de piqueteros es decir con lo cual o sea ustedes lo que estaban haciendo era financiar a delincuentes y además que arruinaran el funcionamiento de la calle en ese sentido al eliminarse la necesidad de contraprestación hasta el mes de abril que es lo que sucedió esos delincuentes no les podían quitar a la gente que el dinero que recibían por el programa social por lo tanto eso implicó sin gastar un peso más duplicar la asistencia y al mismo tiempo pusimos una línea para que denunciaran los aprietes y las extorsiones de estos delincuentes y hemos recibido cerca de 300.000 denuncias y hoy hay 18.000 casos en la justicia es decir van a pagar por haber apretado a la gente para que vayan las marchas y es más Berigoni nos amenazó con que iba a juntar en la plaza 50.000 personas con lo cual evidentemente yo tenía pensado llevar 100.000 nosotros desde la nación aportamos 12.000 efectivos no recuerdo cuál es el número que aportó la ciudad pero fue tremendo porque había más efectivos policiales que gente porque solamente fueron 3.000 con lo cual fue un éxito rotundo que en ese momento se coordinó entre la ministro Bullrich Petovelo y el ministro de infraestructura donde además en los medios de transporte público se presentaba digamos el que corta no cobra y las líneas para hacer las denuncias y ahí digamos empezamos también a ordenar la calle es decir le quitamos poder de fuego porque ahora no pueden extorsionar a la gente para que vayan a hacer esto y además digamos empezamos a cumplir el orden por lo tanto una de las demandas que nosotros recibimos como gobierno que era poner en orden la calle lo estamos haciendo porque además hoy además el que corta no cobra y además el que las hace las paga y eso está funcionando a la perfección no sólo eso sino que si bien nosotros esperábamos alcanzar el equilibrio financiero a lo largo del año el trabajo tan fuerte de cada uno de los de los ministros permitió que ese superávit financiero se alcanzara en el mes de enero y obviamente que el círculo rojo analógico empezó a predecir que entonces íbamos a tener déficit muy fuerte en febrero y para desgracia digamos a estos que viven apostando en contra de los que queremos cambiar volvimos a tener superávit financiero en el mes de febrero concretamente lo que estamos haciendo fue entonces obtener un resultado la realidad es que si ustedes toman los dos primeros meses que es equivalente al medio punto del PBI de superávit primario eso anualizado serían seis puntos es decir por lo tanto digamos hemos sobreajustado lo que necesitábamos porque nosotros necesitábamos hacer solamente un ajuste de cinco puntos del PBI es muy gracioso porque hay muchos que hablan de que no es sustentable que esto que el otro cuando decían que lo único que se podía hacer era que era imposible ajustar más que un punto el PBI bueno nosotros ajustamos más de cinco pero claro eso implica dosis de coraje que otros no tienen pero eso no es todo porque también está la cuestión del ajuste que hicimos adentro del balance del Banco Central el Banco Central generaba diez puntos de déficit fiscal de cuasi fiscal y hoy ese número ya es cuatro es decir con lo cual no existe registro histórico a nivel mundial de que un gobierno haya hecho un ajuste de once puntos del PBI en tres meses y para desgracia del club del helicóptero y de todos los que desean que nos vaya mal en especial a todos los que le cortamos los curros digo son bastante evidentes o sea a quienes se lo cortamos porque digo los van a ver quejarse hay un dicho que dice donde hay un un kirchnerista pataleando es porque se cortó un curro es así y no kirchneristas también si no miren digamos algún que otro grupo económico importante se imaginarán de quien habla al margen de eso lo bueno pero están muy enojados porque bueno llegó el hombre lo importante de esto es que frente al desastre inflacionario que teníamos ya cuando nosotros asumimos el gobierno en tres semanas la inflación llevaba 30% la minorista y daba para esperar que el mes cerrara en términos de 45% y yo recuerdo que que un fin de semana el periodista Gabriel Anelo digamos gran periodista y mejor persona aún me preguntó que pasaba digamos con la inflación y yo le dije la verdad que si quedaba en 30% era un gran número porque significaba que entonces la cuarta semana los precios se habían detenido y habían dejado crecer y nos encontramos con que fue 25% es decir que hubo retracción de los precios que se habían fijado de la tercera semana hacia la segunda y después en el mes de enero la inflación fue del 20% y la inflación de febrero fue del 13% ahora cuando ustedes limpian los efectos del arrastre estadístico lo que tiene que ver con los aumentos de una vez para siempre tipo lo que fue la recomposición de tarifas y las prepagas eso equivale a 6 puntos con lo cual la verdadera inflación del mes de febrero fue del 7% es decir estamos metiendo a la tasa de inflación adentro de un dígito y es más aun cuando dejaran todos estos elementos dentro del índice pero se pudiera capturar de alguna manera el tema de las promociones que en realidad hay un problema que no puede ser captado por el índice de precios digo porque es una fijación no lineal de precios y depende de lo que consume cada consumidor entonces es imposible captar por el índice de precios el efecto del 2x1 el 3x2 y todas esas cosas entonces hay una suerte de estimación de cuánto eso pesa pero no se puede documentar y y eso implicaría que si ese efecto se tiene en cuenta a pesar de los anteriores también estaríamos adentro de un dígito es más en la tercera semana de marzo se frenó la suba de precios es decir que estamos caminando por el lado correcto en materia de política antiinflacionaria de hecho algunas de las críticas que nos hacen la verdad que son bastante bastante particulares porque por ejemplo si ustedes miran la evolución de la de la tasa de inflación la caída a la a la que está ocurriendo la velocidad de la caída es más fuerte que la que se dio durante la convertibilidad cuando ustedes miran los efectos de la estabilización de la convertibilidad hoy los precios caen mucho más rápido o sea la tasa de inflación cae mucho más rápido eso también tiene un sentido lo que sucede es que cuando se hizo la convertibilidad la cantidad de dinero era endógena es decir cuando ustedes tenían aumento de la demanda de dinero la forma de convalidarlo era ustedes traían los dólares se los vendían al banco central y eso implicaba una expansión de la cantidad de dinero y eso permitía que el reacomodamiento de precios relativos se dieran con precios al alza ¿qué pasa? como nosotros fíjense que desde que asumimos prácticamente la base monetaria no ha variado y eso que compramos 11.500 millones de dólares en el mercado no sólo eso sino que además tuvimos la expansión de la cantidad de dinero por los puts digamos que el banco central de la gestión anterior utilizó para tratar de controlar el tipo de cambio y además tuvimos expansión por los pasivos remunerados pero la contracción por Bopreal y por el fisco han sido tan grandes que la base monetaria no varió varió muy poquito entonces seguimos teniendo la misma base monetaria de 10 billones pero ahora del lado del activo tenemos 11.500 millones de dólares de reservas más por lo tanto digamos estamos llevando adelante un proceso muy fuerte de saneamiento del balance del banco central y que pronto vamos a estar con reservas netas nulas cuando el gobierno anterior nos dejó 11.500 millones de dólares negativos no sólo digamos estamos logrando eso sino que además entonces cuando se recompone la demanda de dinero como la cantidad nominal de dinero está fija eso implica que para recomponer las tenencias monetarias ustedes tienen que salir de bienes por lo tanto la desaceleración del crecimiento de los precios es mucho más violento que en el esquema convertible porque en el esquema convertible la cantidad de dinero se expandía acorde a la demanda de dinero y no generaba conflicto con el mercado de bienes y esto es lo que hace que la tasa de inflación caiga mucho más rápido me resulta además también muy gracioso aquellos que piden cambiar el ritmo de la tasa de evaluación lo cual es ridículo tío porque hoy digamos el tipo de cambio libre no muestra brecha porque si yo tomo el tipo de cambio del banco central de referencia y lo multiplico por 1.175 que es el impuesto país yo estaría en torno a los 1.060 con lo cual digamos no tengo brecha tengo brecha negativa es decir por lo tanto digo si el mercado no lo pone en otro lugar porque yo lo voy a modificar arbitrariamente en función de que de una cuenta hecha por economistas brutos digo porque hacen la cuenta esa del tipo de cambio real y la pregunta es o acaso nunca vieron que durante los periodos de crisis el tipo de cambio real es muy alto y en los periodos de bonanzas es muy bajo o acaso no vieron la tendencia o acaso las condiciones de oferta y demanda de todos los bienes de la economía argentina y de todo el mundo no han cambiado es decir cómo pueden pretender ser tan arrogantes de determinar cuál es el precio de algo si aparte además hacen el promedio el promedio de qué cosa si con el desvío estándar que tienen esos promedios es una burrada hacer eso tengo un artículo sobre eso que dice tipo de cambio real cuando los economistas son parte del problema y además implica un problema de una fatal arrogancia o grosera porque además implicaría conocer las preferencias la tecnología y las dotaciones ya no sólo de nuestra economía sino que además la del resto del mundo o sea parece bastante patético digamos creer que pueden tener toda esa información para tomar todas esas decisiones es decir lamentablemente en Argentina la educación pública porque toda es pública puede ser de gestión privada o de gestión estatal ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente y llevando a la lectura de autores que verdaderamente han sido verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad y en especial para Argentina digo yo siempre hago el chiste que si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires a la Facultad de Ciencias Económicas y le preguntan quién es Ludwig von Mises le van a decir que es el 9 de Holanda y hoy para otros es el mejor economista de todos los tiempos junto a Murray Newton Rothbard eso sí al barbudo sí lo conocen al barbudo alemán digamos a ese empobrecedor de Marx pero más allá de de esta situación lo otro gracioso es si tengo la curva de los futuros del dólar alineada con el Crowling Peck que está llevando el Banco Central porque tendría que además devaluar o sea es increíble es ridículo es decir están viendo los datos de mercado y no 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 o sea está todo el mercado equivocado se parecen a Keynes hay una frase es increíble porque cuando los Keynesianos hablan del gran inversor que era Keynes Keynes se dedicó a a las finanzas y quebró como una rata claro quebró como una rata y el argumento si ustedes miran el libro el valuation de Damodaran está la frase de Keynes dice Keynes era tan arrogante que dice no claro o sea de nada sirve digamos tener la razón cuando todo el mercado está equivocado van a perder igual entonces estaban todos equivocados salvo él pero como se pusieron todos en contra él perdió plata y así quebró le tuvo que ir a pedir la escupidera al padre que era amigo de Marshall tomó un curso de seis meses y ahí lo lo incorporaron a Cambridge y cuando dice que era un gran inversor era todo mentira porque en realidad como era una persona con mucha influencia en la política inglesa entonces estaba de los dos lados el mostrador entonces durante la guerra y demás entonces él y la gran depresión o sea estaba tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y el señor Keynes la fortuna que hizo la hizo a la luz de hacer algo que hoy por lo cual hoy iría preso que es el inside trading es decir tomaba información del gobierno americano que iba a utilizar sobre determinadas cosas y con eso tradeaba de hecho digamos de vuelta es como la película Wall Street digamos Gordon Gekko era un bebé de pecho al lado de Keynes así que tampoco es otro mito de que era un gran inversor o sea el tipo jugaba con información calificada o sea a nadie se le ocurría a él sí por eso después vinieron todas las regulaciones que hay en Wall Street al respecto entonces la verdad que también parece bastante cómico esto de que tengamos que cambiar el el crawling peg cuando digamos está toda la curva de futuros alineada con la política monetaria y en todo este contexto dado la determinación que tenemos con el tema de la de la política del déficit cero yo suelo decir que me he atado a la política del déficit cero como Ulises al palo mayor con la ventaja de que yo además tengo a mis ministros que le pegan tiros a las sirenas con lo cual vamos 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 bien entonces de recibir una economía que tenía un riesgo país de 2.900 puntos hoy está ya llegando a 1.400 los analistas ya lo están viendo que vamos camino a 1.000 eso no es menor porque nos abre las posibilidades de ingresar en el mercado de capitales nos han elevado la calificación crediticia los bonos que costaban 18 dólares ahora cuestan 54 dólares y los activos argentinos se han revalorizado muy fuertemente y cuando hoy ven el dato del PBI es cierto que en el primer trimestre cayó cerca de 4.500 pero también es cierto que los analistas esperaban que cayera 6 es decir estamos haciendo un ajuste mucho más fuerte que el que preveían los analistas y estamos cayendo menos y eso también alienta la idea de una salida en B corta apareció un dato muy interesante de la consultora de Orlando Ferreres y es que el desestacionalizado de febrero dio positivo o sea un poquito con lo cual nosotros no nos ilusionamos con ese número pero por lo menos pareciera que vamos a estar encontrando en algún momento cercano del tiempo ya el piso y muchos analistas ya están hablando de una recuperación en B corta lo cual es entendible si uno mira el ritmo que está cayendo el riesgo país al mismo tiempo estamos trabajando en lo que tiene que ver con la salida del cepo y en cuanto logremos terminar de desañar el balance del banco central cuando podamos deshacernos de todos los pasivos remunerados y que se termine el esta cosa nefasta de estar remunerando pasivos eso lo que va a implicar es que se va a frenar la emisión de dinero por pasivos remunerados al mismo tiempo otra cosa que que vamos a hacer y que estamos trabajando es en una reforma del sistema financiero para ir a un sistema integrado con el mercado de capitales y construir y construir una banca que sea anticorridas la verdad que hoy no sería un problema eso porque básicamente el crédito al sector privado no financiero son cuatro puntos del PBI es decir no tenemos sistema financiero no hay sistema financiero por lo tanto es interesante que empezamos a construir un sistema financiero que no necesite un prestamista de última instancia entonces si esa reforma incluye integrar digamos el formato de los bancos con un formato del mercado de capitales para que podamos ir a un sistema de banca libre y eso nos va a permitir que cuando tengamos esa reforma podamos abrir el sistema financiero que podamos levantar el cepo y en ese contexto además mandar la ley de no emisión monetaria donde básicamente nosotros consideramos que el señoriaje es un delito que es un robo que es una falsificación que es una estafa emitir dinero es una estafa y en ese sentido si el si llegara a haber emisión de dinero irían presos el presidente del banco central el directorio el presidente de la nación el ministro de economía y diputados y senadores que hayan aprobado presupuestos con déficit fiscal obviamente ustedes me van a decir sí, sí pero esto es Argentina y seguramente que después va a venir otro delincuente y va a cambiar las cosas y va a tirar esa ley pero nosotros además le vamos a dar una categoría como digamos de imprescriptible como si fuera un delito de lesa humanidad por lo tanto si puede venir un delincuente cambiar estas condiciones y volver a las andadas de emitir dinero pero puede ser que después venga otro que diga vos sos un delincuente hiciste eso y los meta presos con lo cual nosotros vamos a ir a una solución de esas características para que se termine en Argentina esta estafa que es la emisión monetaria y obviamente que conforme podamos seguir avanzando en este sistema de banca libre sí de sistema de mercado de capitales profundos que vayan hacia un sistema completo y hayamos frenado la emisión por redescuentos la emisión por pasivos remunerados la emisión para financiar el fisco directamente tenemos tipo de cambio libre con la cantidad de dinero fija y si es necesario que ingrese más dinero el sistema lo van a ingresar los propios agentes por ejemplo van abren el colchón y van y empiezan a hacer transacciones es decir con lo cual la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar aparte competencia de monedas o sea tiene una consecuencia muy interesante y es que por ejemplo si ustedes están en el sector de petróleo como Alejandro puede hacer transacciones con sus pares del petróleo en WTI o si están en el negocio del gas pueden hacer transacciones con otros en BTU si están en el sector del campo pueden hacer transacciones con otros con la soja en Chicago y así sucesivamente cada uno va a tener su propia moneda esto es equivalente a tener una canasta de monedas donde los ponderadores los determine endógenamente la gente en lugar de determinarlo un burócrata a dedo ¿sí? lo cual siempre lo va a hacer mal y si lo hiciera bien tendría que ser este resultado y para eso lo hacen los agentes así que no necesitamos un burócrata metiendo el dedo en ningún lado porque en realidad ya saben dónde termina el dedo y más que el dedo termina siendo el brazo donde meten si tuvieran un negocio de vaselina estarían más felices festejando entonces en ese en ese contexto lo interesante es que además entonces una vez que logremos esto vamos a poder abrir el cepo y cuando abramos el cepo cuando usted nosotros hoy tenemos en algún sentido un exceso de demanda en el mercado de divisas y un exceso de oferta en el resto de la economía que significa precios bajos de los bonos altas tasas de interés alto riesgo país significa exceso de oferta en el mercado de bienes con lo cual hay deterioro en el nivel de actividad económica de hecho tenemos un PBI per cápita 15% inferior al del 2011 tenemos la misma cantidad de puestos de trabajo en el sector privado que en el 2011 entonces y además eso implica digamos que aumenta la cantidad de pobres indigentes y por ende hay presión social para darle contención naturalmente el momento en que uno cierra ese exceso de demanda en el mercado de divisas se van a cerrar todos los otros excesos de oferta lo cual va a implicar que el precio de los bonos va a subir que la tasa de interés va a bajar que se va a cerrar el desequilibrio en el mercado de bienes con expansión económica con mejoras en los salarios reales con mejoras en el empleo con caída de pobres e indigentes y ahí digamos la economía va a empezar a rebotar y a pesar de que las instituciones inmundas que tenemos como la economía está muy descapitalizada como consecuencia de más de 20 años de populismo es decir aún así podemos crecer y generar crecimiento económico genuino y sin inflación y todo esto lo podemos hacer a pesar de la política es decir a pesar de todos los palos en la rueda a pesar de todas las porquerías que nos hacen pero saben que hay algo que es maravilloso algo que tampoco digamos el círculo rojo analógico no lo ve miren todos los DNUs que se mandaron en Argentina todos fueron destinados a generar regulaciones o sea quitar libertad de mercado hacer mercados más concentrados regalarle negocios a los amigotes ¿sí? curros curros enormes y sobre todo cercenamiento de las libertades individuales digo a punto tal digamos recuerden lo que hicieron en la pandemia esta manga de delincuentes y sin embargo había gente aplaudiéndoles que nos encerraran ahí nadie digamos nadie se opuso a toda esa catarata de DNUs nuestro DNU es el primer DNU en la historia que devuelve libertades individuales hace que los mercados sean más competitivos fíjense lo maravilloso en el tema de alquileres ¿no? digamos ya no se podía conseguir una propiedad nada se duplicó la cantidad de viviendas en alquileres los precios en términos reales cayeron de los alquileres se expandió fuertemente ahora el mercado inmobiliario durante el mes de febrero es decir mire las cosas interesantes que logra el DNU que aún sigue vigente pero que digamos tuvo un traspié en la Cámara de Senadores que dicho sea de paso no es tan malo porque si nosotros solo tenemos 7 senadores y tuvimos 25 votos tan mal no nos fue hay una mejora es decir hay gente que está apostando al cambio pero obviamente como esto también toca curros de la política evidentemente como los políticos no quieren ceder sus curros no quieren ceder sus privilegios no quieren ceder nada entonces prefieren hundir en la miseria a los argentinos con tal de mantener sus privilegios de casta por eso voltearon el DNU y esto es muy interesante porque si yo le hubiera dicho que en dos meses tres meses íbamos a poder ordenar el espectro ideológico argentino ustedes me hubieran dicho que estaba loco y después de lo que pasó con la ley de bases y lo que pasó con el DNU es maravilloso en términos de principio de revelación dejaron todos los dedos sucios están por un lado los orcos que son orcos no pueden esperar otra cosa digamos que comportamiento de orcos porque son orcos está la gente que verdaderamente quiere el cambio y están los farsantes delincuentes que dicen que quieren el cambio pero en realidad se disfrazaron de querer el cambio pero son tan delincuentes como los orcos pero les da vergüenza estar con los orcos entonces digamos digamos se esconden dentro de las formas y todas esas cuestiones pero en el fondo son la misma porquería que los orcos y eso fue muy interesante porque quedó en evidencia tanto la votación en diputados en los artículos en particular como en el Senado el otro día los dejó en evidencia hoy ustedes tienen que con el voto quedaron claros quienes son los que están en contra del progreso quienes son los delincuentes quienes son los que están a favor del curro y del robo y que están en contra de devolverle la libertad a la gente que están en contra de que haya mercados competitivos y que están en contra de dejar los curros para que la gente para que devuelva la guita a la gente es decir entonces es maravilloso porque en tres meses terminamos sacándole la careta a estos delincuentes y eso también es muy interesante porque no les va a ser gratis en la elección de medio término los van a pagar con los votos esos delincuentes se van a quedar afuera y eso nos va a permitir que las elecciones de medio término hagamos una elección muchísimo mejor que la que hicimos el último año y eso es interesante porque ahí vamos a tener otra composición del congreso y todas las reformas que no hayamos podido meter ahora las vamos a meter en ese momento a partir del 11 de diciembre del 25 y además le vamos a meter las 3.000 reformas que están pendientes y que no podemos sacar por este conjunto de delincuentes que son la máquina de impedir que quieren que continúe el status quo donde ustedes pagan la cuenta y ellos se benefician por lo tanto digamos soy muy optimista respecto al futuro porque estamos logrando un montón de cosas a pesar de la política y eso además la gente lo está viendo esto es muy interesante porque a pesar de que estamos frente al ajuste más grande de la historia de la humanidad el 70% de los argentinos reconociendo que están peor hay datos muy importantes el primer dato importante es que cuando nosotros asumimos solo el 20% de los argentinos creían que desde un año hacia adelante iban a estar mejor pero en enero ese número trepó a 30 en febrero trepó a 42 y hoy es el número es 50% es decir pese a que estamos peor en el presente el 50% de los argentinos están convencidos que de acá para adelante vamos a estar mejor no solo eso el 70% de los argentinos están convencidos que vamos a lograr derrotar la inflación donde 50 puntos de ellos creen que lo vamos a hacer en el primer año y 20 creen que lo vamos a hacer en el segundo año y cuando ustedes además miran lo que está ocurriendo en términos de una palabra que represente el sentimiento de los argentinos la palabra que aparece con mayor fuerza y domina fundamentalmente es esperanza es decir la gente tiene esperanza la gente está viendo que vamos a salir es decir hay luz al final del camino y la gente la está viendo a pesar de que hoy la está pasando mal se dio cuenta que el populismo no lleva a ningún lado se dio cuenta que la solución es abrazando las ideas de la libertad y eso no es menor si hoy fueran las elecciones en un balotage hoy estaríamos sacando un 58% es decir sería 58 42 estamos en lugar de más 12 estamos más 16 y cuando ustedes le preguntan a ese grupo digamos a quien votaría en primera vuelta votaría por la libertad de avanza con 48% es decir mejoramos el caudal de votos en un 60% respecto de lo que obtuvimos y eso significa que con eso solo ya ganaríamos en primera vuelta porque la segunda persona en intención de votos es la señora Cristina Fernández de Kirchner con 20 pero no solo eso hay 10 puntos que si vamos por el caso más rudimentario mitad y mitad 48 y 5 53 por lo tanto lo que quiero decirles es que hay hay esperanza ¿saben por qué hay esperanza? porque la gente se despertó decidieron dejar de ser corderos y decidieron ahora ser leones por lo tanto hay esperanza porque los argentinos están abrazando las ideas de la libertad por lo tanto no solo que yo les voy a decir que vamos a estar mejor ellos ya saben que vamos a estar mejor por lo tanto Argentina sí tiene futuro porque ese futuro es liberal muchísimas gracias gracias